¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! 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 Me giran y la rontera y la gorra no se me cae Te llevan al hospital, insultan a tu enfermera Me giran de un quinto piso y la gorra no se me cae 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 Me giran de un quinto piso y la gorra no se me cae Te llevan al hospital, insultan a tu enfermera Me giran de un quinto piso y la gorra no se me cae 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 ¿Quién te va? ¿Quién te va?